Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Alejandra Ordóñez, soy la vicerrectora de Crecimiento Institucional. Quiero presentar primero quién conforma la vicerrectoría. Estamos compuestas por la gerencia de admisiones, que es Livia Cabra, la gerencia de comunicaciones a cargo de Sonia Coronado, la gerencia de CEGE, anteriormente CEGE y ahora, a partir del 2019, Educación Continua, John Jaime Marín, y la gerencia de Mercadeo, que es un nuevo integrante muy conocido por todo Poli, que es Javier Jiménez. Eso hace parte de nuestra vicerrectoría y con todo un equipo regional que está compuesto por todas las jefes que ya acompañan al equipo de Livia. Ahora, quiero compartirles con ustedes lo que representa nuestro reto como vicerrectoría. Es un gran reto, es un reto que impacta a todo el país. Es garantizar una estrategia de crecimiento, es una estrategia que arrastra marcadores muy, muy, muy diferenciados a nivel de innovación, de nuestra calidad, de nuestro portafolio académico. Garantizar que esta estrategia de crecimiento y expansión tenga hitos importantes a nivel de la rentabilidad, garantizando una vez más la sostenibilidad de nuestra institución. Son retos que vamos a acompañar a lo largo de este año que resta y el 2019. Como les digo, vamos a garantizar una sostenibilidad que genere rentabilidad y que lleguemos a todo el país. Nuestro reto es poder garantizar que el plan de mercadeo, que nuestro plan de comunicación sea un plan que integre una estrategia muy marcada desde la innovación y nuestra calidad académica y que sea una conocida marca país en todo Colombia. Nuestro sentido de nuestra estructura está basada en poder garantizar ese conocimiento en todas las regiones. Es poder llegar a cada uno de los departamentos y entender cuál es la necesidad. Necesitamos llevar a la academia y que puedan viajar a cada uno de los departamentos y entender cuáles son los dolores que tienen cada una de estas ciudades a nivel económico, a nivel social y desde allí poder ir ajustando nuestro portafolio académico. Es entender cuáles son las tendencias que tienen cada una de estas regiones. Entender el tema social, entender el tema económico y poder estar acompañando a cada uno de nuestros estudiantes. Hoy, gracias a todo el trabajo que ha hecho la dirección de expansión, tenemos una red de aliados, unos aliados expertos y muy conocedores de su región, donde hoy con nosotros viven y comparten la estrategia de crecimiento. Básicamente con unos puntos que se desarrollan a través de las necesidades sociales, de las necesidades económicas que tiene cada uno de estos departamentos. Con ellos garantizamos poder llevar a cada uno de nuestros estudiantes por fuera de Bogotá, en cada una de las regionales y que vivan la mejor experiencia a nivel de servicio, la mejor experiencia a nivel de la plataforma educativa virtual. A través de cada uno de nuestros centros de servicio, garantizamos con cada estudiante que nos da su voto de confianza en depositar en nosotros el sueño de ser profesionales, nosotros nos encargamos con cada uno de estos aliados de lograr llegar hasta el fin esa meta cumplida de ser profesionales. Nuestra labor social es en todo Colombia. Este año vamos a entregar 52 mil sueños cumplidos, de 52 mil gran colombianos que gracias al Poli han logrado culminar sus estudios de educación superior. El otro año seguiremos creciendo y cumpliendo más sueños de más gran colombianos gracias al Poli. A la calidad académica aportamos todos. Tenemos que trabajar en un portafolio académico pertinente con las necesidades de cada una de las regiones. Hoy las ciudades de todos los departamentos tienen necesidades de tipo económico, social. Es importante conocer, es importante viajar a cada una de las regiones y entender cuáles son sus dolores de mayor impacto y con esto poder construir un portafolio actualizado con un contenido pertinente a cada una de las regiones con temas económicos, con temas sociales, con temas de producción de cada uno de los sectores de la industria. Así construiremos un portafolio polifacético, polidiferente. Eso somos. Somos Poli. Somos diferentes. Somos Poli. Politécnico Gran Colombiano.